... ...Baltasar Garzó, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Muchas gracias. Usted inició la investigación en el año 2007 de la causa que ha terminado ahora con el procesamiento de 11 militares marroquíes por genocidio en el Sáhara. Sí, yo inicié, admití a trámite la querella y emití una primera orden o una comisión regatoria para que las autoridades marroquíes colaboraran en la identificación... ...incluso en la investigación, comisión regatoria que nunca se cumplimentó y que después fue reiterada y la investigación continuó en mi caso hasta el año 2010. Y a partir de ahí, pues con el juez Ruth que ahora ha emitido un auto de procesamiento que yo creo que da sentido y confirma los indicios que existían de presuntos delitos, presuntos delitos de genocidio sobre españoles. Porque no podemos olvidar que los ciudadanos saharauis en ese momento, incluso jurídicamente hasta el día de hoy, son ciudadanos españoles. Hace ocho años que empezó esta causa, esta investigación judicial. ¿Qué recorrido tiene a partir de ahora? ¿Esto va a llegar a algún sitio? Bueno, de momento lo que supone es una reivindicación y una confirmación en la parte de la justicia para las víctimas. Es decir, ya en sí es una reparación que un órgano judicial te diga que ha sido víctima de un genocidio. A partir de ahí, las órdenes de detención internacionales se tienen que emitir. Interpol tendrá que darles el distintivo rojo porque el delito es muy grave y los hechos son muy concretos. Eso quiere decir que cualquier país del mundo está obligado a cumplir la detención si alguna de las personas apareciera en ello. De modo que el primer efecto que produce sobre los imputados o procesados es una especie de cárcel muy amplia que se llama Marruecos y que si salieran de Marruecos podrían ser detenidos. También puede haber, aunque sea una ilusión, que Marruecos quiera colaborar. ¿Se va a hacer cargo de las acciones legales que anuncian los expedicionarios españoles que han vivido esta tragedia en el alas marroquí? No, mi despacho de abogados no tiene ningún encargo formal. Es verdad que algunas personas se habían dirigido a nosotros en esta semana y lo que se les ha dicho, aparte de indicarles el pésame y el sentimiento por la pérdida de los seres queridos, es que si la familia o cualquier persona que esté vinculada a los hechos conecta con nosotros para avanzar, estaremos encantados de ayudar. Si esa comisión, si aquella voluntad se hubiera manifestado de verdad, ¿entonces no tendríamos Gürtel, no tendríamos Bárcenas? Sin lugar a dudas. Yo creo que si se hubiesen establecido los controles y sobre todo las actitudes hubiesen sido unas muy diferentes de la relajación sistemática y de la impunidad que se respiraba en este ámbito y en otros ámbitos, las cosas hubieran sido diferentes. No voy a decir yo que no existiera la corrupción. La corrupción, desgraciadamente, acompaña casi en forma permanente a la humanidad, pero sí se hubiesen establecido mecanismos que ya exigíamos y denunciábamos desde el ámbito judicial y otros ámbitos en los años 90 y que no se tuvieron en cuenta. Si se hubiesen desarrollado, evidentemente, hubiese sido mucho más difícil. Si hubiesen detectado antes, si hubieran perseguido mejor, hubiese habido mejores y mayores mecanismos de detección, prevención y persecución. Y no que parece que estamos ahora descubriendo el dorado, ¿no? Ahora es cuando hay que luchar con la corrupción. Pues mire usted, llevamos muchos años. Si el PP hubiera actuado, a raíz de una descripción que usted hace también, por ejemplo, del señor Matas, que lo tengo aquí, de una actividad corrupta, desvergonzada y grotesca a tiempo, ¿no tendría el problema político que tiene hoy? Si el Partido Popular, desde su cúpula máxima en ese momento y en todas sus estructuras, se hubiese puesto a hacer lo que debía hacer institucionalmente, que es colaborar con la justicia... ¿Y cree que no lo ha hecho? No, no, no lo hizo para nada. Lo que hizo fue atacar al juez, lo que hizo fue atacar a la policía, atacar a los fiscales, atacar al ministro del Interior, decir que todo era una campaña política, que prácticamente todo el mundo mundial estábamos concitados para perjudicarlo. Y lo que ocurría es que había un caso muy grave que afectaba a diversas estructuras, a muchas personas, a empresarios vinculados con el Partido Popular, a políticos y demás. Entonces, en ese caso, lo mejor que se puede hacer para la democracia es colaborar con la justicia y que cada cual que haya tenido esa responsabilidad la suma. Pero es que hasta el día de hoy todavía se siguen negando evidencias que están plasmadas en documentos judiciales que indiciariamente demuestran esa vinculación y todavía hay acciones como la de esta semana, prácticamente, en que se tratan de personal como ofendido. Y el juez le tiene que decir al Partido Popular, no, mire, usted no es ofendido. Usted, como mínimo, es responsable civil subsidiario de lo que aquí ha sucedido. Porque estamos hablando de que ha habido defraudación, de que ha habido obras ilegales, de que ha habido sobresueldos, de que ha habido documentos que están implicando a todos los tesoreros desde Alianza Popular hasta la fecha, ¿no? Entonces, es muy grave. Yo creo que para combatir eficazmente la corrupción no solo se necesita la justicia, es una obligación de todos, pero sobre todo es necesario que las instituciones abiertamente colaboren. ¿El PSOE aprendió? ¿Aprendió de Filesa? Ellos dicen que sí. Bueno, yo creo que sí. Es decir, toda persona saca unas consecuencias vitales de sus experiencias. Yo saqué las mías de mi paso por la política en el año 93-94. Evidentemente, el Partido Socialista sufrió las consecuencias del caso Filesa y de otros casos que le afectaron colateralmente, como el caso Juan Guerra, o como los propios Gal, como el caso Lasa y Zabala, en fin, una serie de circunstancias que necesariamente le obligaron a cambiar de actitudes y a desarrollar acciones diferentes. El caso de los seres, lógicamente, ha tenido un impacto imprescindible, lo está teniendo en Andalucía, que ha cambiado mecanismos, forma de hacer política. En todos los casos, ver al señor Guiñán decir que ha habido un gran fraude, pues la verdad es que uno se queda como chocado, ¿no? Es decir, sales de declarar ante el Tribunal Supremo y dices, no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. Yo sigo reflexionando todavía sobre esa afirmación, ¿no? ¿Quién es el responsable de la caja B de un partido que un juez considera acreditada? El PP dice que el tesorero, el tesorero dice que eso viene de arriba. Bueno, yo creo que cualquier tesorero no va por libre, ¿no? Y si va por libre, pues hay unas estructuras que deberían de detectarlo, ¿no? Ahí la responsabilidad hacia arriba del que la culpa invigilando, eligiendo, es decir, quien vigila, quien elige. Señor Garzón, un placer, como siempre, tenerle aquí. Buenos días. Buenos días.